A partir de hoy va a haber un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que se va a reunir para abrir el debate sobre los diversos proyectos de ley para la protección y el uso racional de humedales. En realidad desde 2013 se debaten en Argentina distintas iniciativas para proteger estos espacios esenciales para la biodiversidad del planeta que están reclamados hace años por ambientalistas y quedó en evidencia también la falta de protección con las quemas de pastizales y los incendios desmesurados que han habido en los humedales. Estamos en comunicación en estos momentos con Sergio Caruso, él es Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integrante del Programa de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía Romuldo Ardizone. Caruso, muy buenos días, Ezequiel Orlando te saluda y todo el equipo de Noblesa Armiga. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno. Gracias por la invitación. Estamos en comunicación con vos porque te especializás justamente en conservación de humedales y territorialización de conflictos ambientales. Contanos las razones económicas, políticas detrás de la quema de pastizales, detrás de la quema de los humedales, en realidad, los últimos, y qué podría hacerse desde el Estado. Bien. Bueno, en principio lo que hay que decir es que sobre los humedales, digamos, sobre esos ambientes, sobre esos espacios, digamos, comienzan por dos lados. Por un lado, en términos ambientales, en términos de conservación, comienzan a tener valor. Podemos pensar a partir de la Convención Ramka, esa convención supranacional que consolidan los 70, esas tierras inundables que anteriormente eran entendidas como insalubres, como pantanos, donde proliferaban insectos y enfermedades y qué sé yo, eran necesarios sanearlas. Y a partir de ese momento, con el correr del tiempo, fueron ganando espacio en términos ambientales y también, en algún punto, fue ganando en la sociedad civil interés por su conservación, por sus ambientes, por su biodiversidad, entre otras cuestiones. Pero simultáneamente, también, ciertas actividades económicas y productivas comienzan también a interesarse en esos espacios. Y, particularmente, en el caso de Argentina, vamos a ver que hay como, a grandes rasgos, porque la distribución de los humedales a lo largo del territorio nacional es muy diversa, porque tenemos desde los salares de altura en La Puna, en el noroeste argentino, en el sur, la cuestión del delta del Paraná. Es como muy diverso la clasificación de los humedales que tenemos. Pero podemos hablar, sí, podemos hablar de tres grandes aspectos. Por un lado, la expansión de la frontera agropecuaria, el monocultivo transgénico de soja, donde desde el centro núcleo se va expandiendo y, a la vez, va expulsando a ciertas actividades tradicionales, como la ganadería, a ambientes que, anteriormente, lo entendían como marginales, en términos productivos, como el delta del Paraná. Y, entonces, estas quemas intencionales en todo lo que es el frente del delta, el frente a Rosario, pero también en el bajo delta, y, también, esto lo podemos ver en el caso de los esteros de Liberá, que, a principios de año, tuvieron incendios de magnitud muy importantes. Entonces, el avance de la actividad agropecuaria, de la ganadera, sobre todo, es una de las causas. Pero, por otro lado, también el desarrollo de urbanizaciones cerradas, del estilo nordelta, se han llevado a cabo sobre esos bañados de humedales que, desde el punto de vista del acceso al suelo urbano, es tierra brata, que, con algunas intervenciones, del levantamiento de cota, de terraplenado, de dragado, etc., se puede generar una renta diferencial a esos capitales inmobiliarios, porque son viviendas destinadas a grupos de poder adquisitivo alto, que puedan tener unos réditos de ganancia muy importantes, y, además, se destina el acceso a vistas paisajísticas, más allá de esos escenarios que ahí son escenagraciados, ¿no?, con los lagos internos y toda esa cuestión, pero, sobre todo, el acceso al frente fruvial, a las cuestiones náuticas, y que eso queda reservado solo para ciertos grupos concentrados, y, además, las intervenciones negativas del trastocamiento, toda la dinámica hídrica y ecosistémica de esos ambientes, los impactos negativos, las consecuencias adversas, recaen sobre quienes viven en torno a esos lugares. Y, entonces, el capital privado se beneficia con las consecuencias de esas actividades, pero sociabiliza las consecuencias adversas y negativas. Y, por otro lado, también está la megaminería, en particularmente la cuestión del litio, de los salones de altura que viene avanzando sobre esos ambientes, pero también podemos pensar en el caso de Cuyo, la megaminería hacia el abierto, la cuestión de la contaminación de los cursos de agua en toda la que es la región de Cuyo, con las aguas y anuradas. Entonces, me parece que eso es por una parte, ¿no? Y, por otro lado, comienza a haber esta conciencia social de las comunidades locales que son, finalmente, sobre las quienes van a recaer todos los impactos negativos, quienes se movilizan, quienes comienzan a resistir y que lo podemos ver, ¿no? En el caso de Rosario, la sociedad rosarina, se moviliza ante las columnas de humos que hemos visto, pero también lo hemos visto, en el caso de Mendoza, la resistencia entre la megaminería de oro a cielo abierto, con las manifestaciones que hubieron en el año 2019. Sergio, ¿qué tal? Lautaro Fernández de Mayán te saluda. Bueno, justo recién... Bien, bien. Nombrabas las movilizaciones de Rosario, ¿no? Y, bueno, todo este tipo de movimientos con la quema de las Islas del Delta de Paraná es lo que, justamente, reavivó la discusión y que se trate hoy la ley de humedales, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Alcanza con una ley de humedales o hay que hacer un control estricto de la gente que quema los campos? Porque yo imagino que hay una ley, pero si no hay nadie controlando que alguien esté quemando los pasticiales, de mucho no va a servir. Bien. Sí, la ley, en principio, lo que va a venir a hacer o lo que es el espíritu de esa ley es, por un lado, empezar a hacer un inventario respecto de los humedales que están distribuidos a lo largo de todo el territorio, donde la ley es una ley de presupuestos mínimos donde cada jurisdicción, cada provincia, después va a instrumentar los medios necesarios para poder llevar a cabo ese inventariado. Eso es necesario, saber con qué se cuenta, porque a partir de saber con qué se cuenta se puede empezar a gestionar. Pero, por otro lado, sí es necesario, y yo, es necesario poder empezar a regular el tipo de actividades productivas e inmobiliarias también que se van a ir dando sobre esos espacios. Y, claramente, cuando uno analiza o cuando ve el desarrollo de lo que sucedió con la implementación de la ley de bosque nativo y también con la ley de glaciares, entendemos que con la ley por sí misma no alcanza, pero sí es indispensable y innecesario porque es a partir de ese instrumento jurídico normativo donde se puede empezar a revertir esta situación de las quemas, del avance, porque se van consumando el avance sobre esos territorios, sobre esos espacios, sobre esos ecosistemas, los humedales. Entonces, sí, es necesario el instrumento, pero también otras medidas complementarias de control de, digamos, también el acceso a la justicia, ¿no? Hay muchas iniciativas donde se va apelando a la justicia, pero tampoco la justicia va respondiendo. Sí, 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 es necesario. La ley es súper necesaria, pero también tiene que estar complementada con otras baterías de medidas por los organismos competentes, ¿no? Ya sea la jurisdicción nacional, local o provincial. Sí. ¿Qué tal? Sergio, aquí Lucía te saluda. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Gracias. En este sentido de la ley, ¿no? Y justamente el debate que arranca hoy y demás y hace una lucha de años, ¿no? Y contra el lobby que hay tan fuerte, ¿no? Para que no salga justamente esta ley en relación a los intereses, ¿no? Que vos muy bien explicabas. ¿Pensás que esta vez puede llegar a convertirse en ley? Mira, en principio lo que empieza a vislumbrarse en esta vez que quizás podemos empezar a entender que hay como una diferencia respecto a los procesos o los proyectos de ley que se presentaron anteriormente. Por un lado, hay manifestaciones públicas o expresiones públicas donde va a haber un plenario de condiciones donde aparentemente hay voluntad política de que se destrabe esta situación y no es menor donde haya acuerdo político o aparentemente, pongámoslos entre comillas, entre el titular de la Comisión de Recursos Naturales y Leonardo Gross, ¿no? De Frente de Todos, que viene impulsando fuertemente esta medida, pero también del escollo que venía teniendo el tratamiento de la ley que era la Comisión de Agricultura y Ganadería que el presidente de esa comisión, que es Bruyayle, aparentemente también estaría alineado para que se destrabe y también el plenario con el titular de la Comisión de Presupuestos. Entendería de que sí, también entiendo que hay como mucha presión social por la dimensión de los estragos de lo que está sucediendo en Rosario, que nosotros acá en la región metropolitana hay momentos que según como sopla el viento también respiramos el humo y lo sentimos, y si lo sentimos nosotros así, imaginémonos lo que están viviendo los y las vecinas de esa ciudad, de Rosario. Y anteriormente, en los procesos anteriores de ley, bueno, en el 2013, en el 2020 también hubo mucha presión porque no pierde el Estado parlamentario, la Comisión de Agricultura y Ganadería justamente es la que no trató esa del proyecto y finalmente hace que pierda el Estado parlamentario. Entonces me parece que estén, esta comisión de plenario que va a haber, donde esa comisión, donde podemos decir que tradicionalmente se ha resistido justamente por la capacidad del lobby, del lobby del capital agroproductivo, agroforestal, pero también inmobiliario y minero, ha incidido en ese sentido. Entonces para mí que ahora en principio estén como los tres alineados o los tres con la intención de, y que además responden a diferentes fuerzas políticas, porque Bruxelles es de cambiemos. Sí, sí, juntas por el cambio. Sí, exactamente. No, también importante quizás en este sentido comentarle a la audiencia que además va a haber, hoy además de que arranca este plenario de debate, también va a haber movilizaciones por fuera, ¿no?, hacia el Congreso. Sí, exactamente. En este sentido de la presión social que decíamos, Dio. Sí, exactamente. Va a haber una movilización que creo que empiezan a concentrar hasta la tarde en el Congreso, pero también hay que decir que esa presión social que se viene haciendo desde la comunidad, que manifiesta, ya se viene expresando en ese sentido en procesos anteriores. Durante los años de la pandemia, los incendios sistemáticos cubrieron, no solo en el Delta, también yo trabajo más fuerte en humedales urbanos de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero de todo el aglomerado ahora en Buenos Aires, también los incendios se vieron, no tuvieron, no discriminaron geográficamente los lugares, y en el 2021 hubo una movilización que se llamó Humedales al Congreso, muy grande, donde bajaron desde todo el país, callaquistas, remeros, desde el Delta del Paraná, al Congreso a pedir que habrá estado parlamentario. Sí, fue masivo, fue masivo, y la verdad es que la necesidad es cada vez mayor de que haya reglamentación y que haya intervención directa de parte del Estado. Sergio, te agradecemos por este contacto. Bueno, puedo hacer una última poseta que yo quería señalar, es decir, estos temas que yo estoy comentando acá los venimos trabajando desde la carrera de geografía, yo soy sociógrafo, estoy inserto ahí en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera, y quería invitar a toda la audiencia que se acerquen a la carrera, si están interesados en estos temas, desde las ciencias sociales, las humanísticas, accedemos a este tipo de abordajes, y también los venimos trabajando del Instituto de Geografía, así que quiero dejar abierto la invitación, y también decir que desde la universidad está, desde la facultad particularmente, abriendo el interés a estos temas ambientales, recientemente se creó la Secretaría de Políticas Ambientales, entonces nos parece importante, y yo como miembro de esa comunidad académica y de esa facultad, poder señalar esto, invitar a todos los que estén ahí pensando, que están estudiando, que van a estudiar, que se acerquen a la carrera, que van a ser muy bien recibidos. Bien, muchas gracias Sergio. Muchísimas gracias. No, a ustedes que anden bien. Sergio Caruso, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, a quien acabas de escuchar sobre...